Salamos bien el conejo. En una pallera con aceite de oliva salteamos el conejo. Dejamos confitar a fuego, medio durante 10 min. Luego le damos la vuelta por el otro lado. Salteamos 10 min más por el otro lado. Picamos finamente el ajo. Echamos el ajo en la sal. Dejamos saltear 5 minutos. Echamos un poquito de agua para desglasar. Dejamos reducir a fuego lento. Y tapamos. Añadimos un chorro de brendy. Dejamos 2 min y ya está. Añadimos un chorro de brendy. Dejamos un poquito de agua para desglos.